No me importa de la fama, yo solo cuida y el divertimento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿También está? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Qué pasa que me coda? Que c'ho... ¡Que c'ho... ¡Que lo la pegui... ¡Riena y Martín! Hola! Si, si, vicino a la spaz ¡No! ¡Arriba a genzarla a tu sinistra, atención! Eeeh toh, tiene qua, tiene qua, tiene.. No 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 nei no.. Tieni qua! No, ma... No mi nan mai armiiito, no neh, ti na now, ti... No, tieni qua! No, tieni qua, tieni qua, tieni qua, ti sei behavioural. Eh ka- Sono senza...armatura , esplendio e... maya en el campo tanto carajo es lo que hacemos ahora lento no 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 ahora ahora la esperamos con el disco del país que son autos amados a la vecina vertebrama ahora se está ahora por favor en el mundo en el libro de montaño humor el pago marcó del spa si señía más pero qué en estado o ahora en el que Eccoli Eccoli, mamà mio Oh, ragga Sono un nafón eh Lo lasto, lo lasto Appena finiscono i fight Eto'o maestro Ui Hey, no, no, no Que no Attirato Asminti, asminti Alright VIA VIA NO, sbagliato Sbagliato Mi ha beccato il pezio di muro Dai, caliente Ok, morte, morte No, hometown Zero Uno sopra sin scudo É morto Uno sopra sin scudo Morto Morto Venga izquierda E accomplished y la gota echima 5 mamma mia combattiamo con tutte le nostre forse monger oh wow oye aire el 1 es muerto tiene 10 vidas no es cerrado andamos otro en la es muerto es muerto hay otra izquierda es muerto es muerto el otro es muerto es muerto es muerto no 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 se ha scatato usa la ultima uno lo ha atterrato bravo ha atterrato un altro bravissimo curati fatti un fernile mi sape che poter andare con le garanzie si metto qua dietro mezzo dopo noi ne andiamo la snap o no volevo mettere qua andiamo si dice andiamo andiamo mi ha fatto malissimo io sono morto andiamo con un altro che tenito ci push dai qua ¡Vamos a la otra! ¡Estamos muertos, estamos muertos! ¡Estamos muertos! ¡Aa, aa, aa! ¡Estamos muertos! ¡Estamos muertos! ¡Arriba al otro! Ok, maldito! ¡Ah, está ahí! ¡Que salga! ¡Hasta ahí! ¡Aa! ¡Estamos muertos! ¡Estamos muertos! ¡Estamos muertos! ¡Estamos muertos! ¡Esto está muertos! ¡Estamos muertos! ¡Eso es! uno uno shot cazzo muerto 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 es su blu operati su casa, me circondati, me voy a buscar a kill es un bad finder es subbutado si es subbutado aperta la porta c'è uno che tiene su due sono ok morto ok morto no va bene 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 è scattato no va bene 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 no va bene